El tiempo dedicado a la actualidad por el caso de los ataúdes que destacan en su primera en Norte de Castilla y señala que desbordan ya la oficina de la Organización de Consumidores, de la OCU. Y la policía registra una sola denuncia, pero ya funciona una plataforma de damnificados por este caso Ignis, que investiga una estafa en la reventa de féretros destinados a incineraciones en el tanatorio El Salvador de Valladolid. Diario de Burgos destaca en su primera que el fiscal pide tres años de cárcel para Arribas, el expresidente de Caja Burgos, por los créditos a su favor en esta caja que alcanzaron la cantidad de 35 millones de euros. Y Diario ABC destaca que un fallo pionero reconoce la incapacidad laboral de una víctima de violación. La mujer mantiene secuelas desde hace 22 años, agravadas ahora desde la salida de prisión del agresor. Diario de Valladolid, El Mundo destaca que el testigo de un accidente mortal declara que el conductor que mató al motorista en el cruce de la avenida de Zamora con Pinar de Jalón se pasó el semáforo en rojo. Y Diario de Ávila destaca que el presidente del PP provincial, Carlos García, el Partido Popular de Ávila no puede girar alrededor de intereses personalistas o individualistas. Y señala también el presidente que se comprobó a través de encuestas y otros medios que Sonsoles Sánchez Reyes era la candidata más idónea para optar a la alcaldía de la capital. Diario de León destaca en su primera la visita de la consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, acompañada de la alcaldesa de Ponferrada a Peñalba de Santiago y con un anuncio importante que es la restauración de la Iglesia Mozárabe de Santiago de Peñalba que está ahora en proceso de candidatura para Patrimonio de la Humanidad que va a concluir en 2020 con financiación del Fondo Mundial de Monumentos en el que se implica directamente la empresa American Express. Y Diario Palentino destaca la toma de posesión de Carmen Alario como decana de Educación que renueva mandato con el reto del alto índice de jubilaciones. Diario de Valladolid y el Mundo destaca también la concentración en Bobadilla del Campo de las Águedas del Sur de la provincia de Valladolid con 250 mujeres de seis municipios que reivindican el papel de la mujer rural. Y por último, Diario de Burgos destaca en su primera que la Lunada, el puerto de la Lunada se despeja para abrir a los esquiadores la estación de las Machorras. Bueno, una imagen espectacular que nos sigue dejando este temporal de nieve que parece que ya ha pasado la historia. Veremos si llega el siguiente en los próximos días. Vamos también con una noticia de esta misma tarde para abrir el tiempo de Tartulia una sentencia que hemos conocido esta tarde, a medida tarde. Quedan poco más de dos meses de legislatura, pero el PP tendrá que desbloquear la comisión parlamentaria que investiga la supuesta trama de las eólicas. Se lo ordena en una sentencia el Tribunal Constitucional, al que solicitaron amparo los procuradores del PSOE. En esa sentencia dice el PP que no es excusa para no convocar la comisión el hecho de que ese asunto ya estuviera siendo investigado por la justicia. La justicia da la razón al PSOE y declara nulo el acuerdo de la Mesa de las Cortes que permitió la paralización de la Comisión de Investigación de las Eólicas. En esta sentencia recogida en 25 páginas, el Tribunal Constitucional entiende que ha habido una dinámica que paraliza, perturba, obstruye o cuando menos dilata y demora la finalidad de la comisión. Y como resultado, se ha perturbado la ejecución de sus tareas, sobre todo en lo relativo a las comparecencias. En consecuencia, concluye el Tribunal, se ha producido una obstaculización impropia e intensa. Esta comisión de investigación fue la primera aprobada esta legislatura, pero tres años y medio después no ha vivido ninguna comparecencia. La mayoría del PP lo ha impedido al alegar que no se quería entorpecer las investigaciones judiciales en marcha sobre este asunto. Ante esta situación, el PSOE pidió amparo a la Mesa de las Cortes y al no obtenerlo, acudió hace un año al Constitucional, que ahora declara nula esa decisión de la Mesa de las Cortes. Las sentencias del Tribunal se tienen que acatar. Entonces, en cuanto tengamos la notificación formal de la sentencia del Tribunal, haremos una propuesta para que se haga efectivo su cumplimiento. A través de un comunicado, el PSOE se muestra satisfecho y acusa al PP de vulnerar la Constitución para tapar su corrupción. Los populares, mientras tanto... Colaboración y respeto a las decisiones judiciales, siempre lo hemos dicho. Primera reacción del PP tras este varapalo judicial. Bien, pues yo pido amparo aquí, Mr. Tulianos, para que me digan en qué puede quedar esta sentencia cuando quedan muy pocos meses para que termine, no solo el periodo de sesiones, para que termine, de hecho, esta legislatura. ¿En qué creéis que va a quedar todo esto? Pues en el guirigay político, un poco de debate político, porque es lógico que se produzca, pero en poco más, porque las comisiones de investigación decaen con la legislatura. O sea, que comisión de investigación que no se haya resuelto o no haya habido conclusiones al finalizar una legislatura, comisión que acaba. Sobre la forma, más que el fondo, el fondo no lo podemos analizar, porque no ha habido comisión sobre la forma, hombre, es un poco irrisorio el argumento inicial del Partido Popular, de que como ya se estaban llevando a cabo investigaciones judiciales, ya estaba judicializado el caso, que no compete una comisión de investigación en el Parlamento. Bueno, si fuera por eso, posiblemente el 90% de las comisiones de investigación que se abren en los parlamentos autonómicos no se llevarían a efecto. Evidentemente, es un varapalo jurídico para el PP, pero sinceramente, creo que el recorrido, más allá del ruido que va a hacer en los próximos, bueno, pues puedo poner dos meses, la verdad es que no tiene más alcance. Es que en las Cortes queda apenas dos meses y medio. En cuatro plenos, contando el de mañana. En cuatro plenos, seguramente que este tema salga en el pleno que se va a celebrar mañana, que comienza el último periodo de sesiones, antes de que las Cortes se disuelvan, con motivo de las elecciones autonómicas de mayo, pero es lo que dice Óscar, bueno, pues no da tiempo, porque eran más de 40 comparecencias las que estaban pedidas en la lista que inicialmente se presentó, aunque luego hubo peticiones de ampliar los nombres de las personas por parte de Podemos, incluso del Partido Socialista, pero es verdad que es un varapalo al Partido Popular, porque la excusa de que había un procedimiento judicial que ha derivado en un juicio que se va a llevar a cabo, pues no tenía mucho sentido, pero no va a servir para nada. Mañana habrá cruz de apusaciones en el pleno, en el hemiciclo, pero poco más. Bueno, pues seguro que de estas sentencias se habla mañana, como no, en ese pleno que va a comenzar en las Cortes de Castilla y León, un pleno que va a estar marcado por uno de los asuntos que sin lugar a dudas va a protagonizar buena parte de la campaña electoral, que está protagonizando ya buena parte de la precampaña electoral. No sé cuántas preguntas e interpelaciones se han presentado mañana y que tienen que ver con la sanidad y la situación del sistema público sanitario en nuestra comunidad. Hay unas cuantas. Eso evidencia que evidentemente no va a ser el único pleno de las Cortes de aquí a lo que queda hasta que termine la legislatura en la que la sanidad va a ser protagonista. Hombre, más teniendo en cuenta la movilización que se produjo hace dos semanas con más de 15.000 personas que salieron a la calle en Castilla y León presentes de diferentes puntos de la comunidad reclamando una mejora de la sanidad, sobre todo de la atención primaria y de los medios en el medio rural, valga la redundancia. Es verdad, incluso el consejero que planteó la solución de poder contratar a trabajadores sin mira, profesionales sin mira, ha dado marcha atrás y lo tendrá que explicar, lo tendrá que defender. Es verdad que la sanidad de Castilla y León no se puede generalizar, decir que es mala porque no creo que se pueda generalizar. Es verdad que faltan médicos, es verdad que falta personal, es verdad que hay una carencia de medios y que se acentúa sobre todo en el medio rural porque no dejamos de tener 2.248 municipios y atender a una población tan dispersa pues es muy complicado y se requieren esfuerzo económico y esfuerzo personal. ¿Qué marcará el debate de mañana? Pues es que la mayor parte de las preguntas que van dirigidas al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, van en esta materia, en el tema de la sanidad, pero es que luego hay un montón de PNLs, o sea, el pleno de mañana y de pasado es brutal. Realmente es que por comparación con el tema anterior de la Comisión de Investigación de las Eólicas, lo que de verdad va a tener repercusión en el periodo de sesiones que comienza mañana en las Cortes va a ser más esto, o sea, todas las cuestiones que semana a semana o cada dos semanas se van a ir llevando al pleno, que todo el ruido, que todo el debate político, el rifirrafe que se pueda generar al hilo de la sentencia del Constitucional. La sanidad se ha convertido en el talón de Aquiles del gobierno de Herrera en los últimos años y la verdad es que la oposición no va a perder ni la más mínima oportunidad en los tres meses que quedan para seguir acosando a la Consejería de Sanidad, a la gestión en el sentido de la atención primaria, sobre todo. ¿Qué esperar de este último periodo de sesiones, Ernesto? Tú que mañana vas a estar ahí pendiente de lo que digan los parlamentarios. Es que va a estar agitado y revuelto. Yo no sé si... A mí me parece que la sanidad tiene un estupendo nivel en Castilla y León, con problemas evidentes en la atención primaria, en la atención de los consultorios rurales, pero que seguramente denota una falta de previsión, porque ese tipo de problemas y de lagunas tienen que estar previstos. Pero yo creo que centrarse en la crítica a la situación de la sanidad, pues bueno, no... Ya que estamos hablando de sanidad y de política, dejadme que les cuente esta noticia que se ha producido esta misma tarde, porque los políticos también se lesionan y posiblemente una de las que no esté mañana en ese Pleno de las Cortes pueda ser la Consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo, porque ha sufrido la ruptura de la cabeza del radio como consecuencia de una caída en la sede del Partido Popular de Valladolid, en un acto de precampaña. Bueno, los políticos también se lesionan. Sí, claro. Se ha sufrido una caída en la sede del PP. Tenía como cada una rueda de prensa que no ha podido participar porque la han tenido que trasladar al hospital y también tenía para mañana programado un acto a las 9 de la mañana, él aguraba un congreso de Naturgi y tampoco ha desconvocado. Supongo que le habrán mandado reposo y que se reponga rápidamente, porque tiene una larga carga por delante. Bueno, una caída inoportuna, sin lugar a dos, bueno, que se recupere cuanto antes. Pilar del Olmo, la consejera de Economía y Hacienda y candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Valladolid. Y antes de marcharnos hasta Venezuela, sí que os pido una breve reflexión en torno a los datos del desempleo que hemos conocido hoy y que nos anuncian que el mes de enero de este 2018 ha sido especialmente malo, tanto en el aumento del desempleo como en la caída importante de la afiliación a la seguridad social. Pues yo creo que mucho más importante a veces incluso que la cifra del paro, que siempre que crece el paro es negativo, se mire por donde se mira, es la caída de la afiliación a la seguridad social, es que al final son los cotizantes, y es verdad que el paro ha descendido en Castilla y León, pero ha descendido menos que la media nacional, pero la afiliación a Castilla y León ha descendido más de 12.000 personas, son 12.000 cotizantes menos, eso realmente es lo más importante, junto con el tipo de contratos que se siguen haciendo, que predominan por encima de todo la contratación temporal, por encima de la contratación indefinida. También es cierto que enero, los datos que de enero vienen de una campaña de Navidad donde se incrementa la contratación de personal. Sí, enero acostumbra a ser un mes malo, eso es evidente. Exactamente, de hecho creo que siempre hay un crecimiento del paro en medio de enero, y este ha sido el crecimiento menor, por así decirlo, pero siempre que hay crecimiento de paro y siempre que se siguen perdiendo cotizantes, los datos son pésimos. Bueno, la cifra de 151.000 parados es una cifra muy a tener en cuenta, pero yo creo que se ha abordado hoy las reacciones políticas, en algunos casos yo creo que han abordado lo apocalíptico, o sea, yo creo que teniendo en cuenta que enero, como comentáis, no ha sido nunca un buen mes para el empleo, porque acaban los contratos de la campaña de Navidad, yo creo que al margen de eso, yo creo que no ha sido como para crear un debate, como me ha parecido ver hoy, muy apocalíptico, o sea, como que parece que Castilla y León entra en una situación crítica, yo creo que forma parte del debate político, de acuerdo, pero no para ese extremo en el que he leído algunas declaraciones. A mí lo que, no obstante, creo que hay que estar atentos a los datos de febrero, porque en febrero sí que se genera siempre una curva, empieza la curva descendente no demasiado pronunciada, bastante ligera, habrá que ver los datos de febrero, para saber si podemos entrar en un debate, no digo, casi apocalíptico, por si acaso, ¿no? ¿Será porque estamos en periodo correctoral? Ese debate que es apocalíptico, podemos enmarcar. Y sobre todo lo que me preocupa, y lo que creo que preocupa también a los sindicatos, y que debería preocuparnos a todos, es el dato de que aumentando el paro, aumenta el número de contratos, eso sí que es curioso, o sea, hay más parados, pero sin embargo en enero, en enero se han producido varios, no recuerdo exactamente la cifra, varios miles más de contratos que en diciembre. Y ha crecido por encima de la media nacional la contratación. Y eso no deja de ser chocante, o sea, más parados, pero más contratos, eso es temporalidad de contratos basura. Ya, pues como decía Óscar, están pendientes a ver cómo evolucionan esos datos del desempleo durante los próximos meses, para ver si esto es tendencia o simplemente es una situación coyuntural de un mes de enero que acostumbra a ser malo en cuanto al desempleo. Esos datos del paro los conocíamos a primera hora de un lunes, que también nos dejaba entre las noticias más madrugadoras, el reconocimiento de varios países europeos, entre ellos España, a Juan Guaido como presidente de Venezuela. El presidente del gobierno, al que Maduro ha llamado Pelele Trump, ha reclamado la convocatoria de elecciones, mientras que sus socios de Podemos han criticado la decisión. España va a estar a la altura, ha dicho el presidente, y no dará un paso atrás en esta decisión. El gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. Con un objetivo claro, pero sin plazos, convocar elecciones en el menor tiempo posible, ha dicho. Los venezolanos decidan con su voz y con su voto su futuro, sin miedos, sin presiones y sin amenazas. Insiste en que ha llegado hasta aquí tras contactos diplomáticos con los países iberoamericanos y de la mano de los socios europeos. Con el objetivo de reconocer a Juan Guaido como presidente encargado de Venezuela por consenso. De hecho, tras él, varios países de la Unión Europea se han posicionado al lado, una postura temeraria para Podemos. Muy peligroso en diplomacia internacional. Es algo muy desaconsejado en derecho internacional porque, como digo, puede abrir la puerta a una confrontación armada. Ellos se posicionan más con México o Uruguay y creen que España debería haberse limitado a mediar en el conflicto sin apoyar a un presidente que no controla el país. Bueno, pues esa es la noticia. Otra de las que se producirán durante los próximos días es la llegada de ayuda humanitaria anunciada por el propio Guaido y que, en buena medida, como destacan algunos medios de comunicación, puede poner a prueba la fidelidad de los militares a Nicolás Maduro. Y eso va a pasar, porque la ayuda humanitaria ha comenzado ya a llegar a las fronteras de Colombia y de Brasil. Hombre, la situación es muy complicada porque es verdad que Pedro Sánchez ha reconocido a Guaido y otros países, pero la Unión Europea ha fracasado en su intento de aprobar una declaración conjunta en la que se reconociera a Guaido. Vamos, aquí la situación yo creo que es bastante complicada. El propio Guaido ha denunciado que se estaban intentando sacar 1.200 millones de dólares del país y pedía la ayuda internacional a los países donde se quería destinar para que lo impidiera. Escuchando la entrevista que ayer hizo Jordi Évole a Maduro, bueno, es que a este señor le da igual ir a una guerra civil, porque lo dejó entrever en sus propias declaraciones. La situación es tensa, es muy complicada, porque convocar una selección, las tiene que convocar Maduro, y no sé hasta qué punto Maduro quiere convocar una selección, es si él se considera legítimo elegido por los venezolanos, por lo que yo creo que este conflicto se puede recrudecer y complicar todavía muchísimo más. Lo único que le doy la razón a Echenique de lo que le he escuchado es en que no se sabe cómo puede acabar esto y que puede terminar generándose un baño de sangre, un conflicto civil. Ese es lo único en lo que le doy la razón. Pero claro, lo que me pregunto es si por evitar esa consecuencia hay que condenar a Venezuela a algo que no sabemos si podría ser incluso peor que en lo que, según Echenique, se evitaría sin este tipo de declaraciones y todo eso. Yo creo que es importante que crezcan los apoyos externos a Venezuela, eso va a reforzar evidentemente a Guaidó. No sé cuál es el punto de resistencia de Maduro, es una incógnita enorme, porque es cierto que aunque en el ejército se van produciendo adhesiones a Guaidó, no se están produciendo de la forma que todos desearíamos y hay que tomar todavía la situación en Venezuela con muchísima cautela. Yo soy de los que creen que el cierre del grifo desde determinadas potencias, del dinero que tienen algunos venezolanos, entre ellos imagino que también la cúpula militar, les va a hacer bastante pupa. Efectivamente. A mí, del tema de la Unión Europea, la verdad es que me duele la posición de Italia, porque lo que hagan países recién incorporados a la Unión Europea de alguna forma y que no tienen en su ADN un sentimiento europeo realmente, pues bueno, no me pilla de sorpresa, pero que una nación, que un país como Italia, que es uno de los creadores, uno de los grandes estados de la UE, tome la posición que ha tomado, me parece que nos debe servir como referencia para lo que son los partidos radicales. Bueno, ya saben que la situación de Venezuela está afectando de lleno a la política local, a la política nacional. El Partido Popular ha criticado que Pedro Sánchez no haya buscado una posición de consenso y que no haya hablado con ellos, y por eso dicen, han pedido su comparecencia en el Congreso. Los populares, por cierto, han celebrado el Comité Ejecutivo Nacional y han puesto ya el partido en modo campaña. Hasta Semana Santa han organizado 52 actos por toda España. Pablo Casado estará con cada uno de los candidatos locales y autonómicos que se han renovado en el 80%. Su contrato ideológico liberal, dicen, pasa por hablar no solo de ellos, sino de educación, bajada de impuestos o el apoyo a las familias. Diez de ellos serán en un formato convención donde, además de escuchar y de ofrecer la opinión de nuestros líderes y candidatos, lo que vamos a hacer es escuchar y mucho, como se hizo ya en la Convención Nacional, a quienes también tienen que aportar desde el ámbito asociativo, desde la sociedad civil. El Partido Popular de Castilla y León es garantía, por un lado, de la credibilidad que nos avala la experiencia en el Gobierno, en tantos ayuntamientos, diputaciones provinciales y en la propia Junta de Castilla y León. Y, por otro lado, somos garantía de estabilidad. Me llamamos antes a Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañuco a darse un abrazo en el comienzo de ese comité ejecutivo del Partido Popular y mañana se volverán a dar otro, porque los dos coinciden en un acto que van a tener en Segovia. Bueno, pues esa es una de las noticias políticas del día. Otra es que la semana que viene va a comenzar, ya lo saben, el juicio del proceso y los independentistas intentan un chantaje de última hora al Gobierno. Esquerra Republicana de Cataluña presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos que sólo retirará si se forma una mesa para hablar de autodeterminación. Lo reiteraba esta tarde el presidente del Parlamento catalán a la salida de la cárcel de Soto del Real, donde ha visitado a los presos independentistas. ...el conflicto político de los juzgados y traerlo al ámbito de la política. Hemos reclamado esto y hemos reclamado también el inicio de una mesa de diálogo donde se pueda hablar de todo y donde se pueda hablar del derecho de autodeterminación. Si seguimos así, evidentemente votaremos esta enmienda a la totalidad. Bueno, tanto el ERC como el PDCAT parece que se oponen todavía un poco más difícil a Pedro Sánchez, ¿no? De cara, no a que se aprueben definitivamente los presupuestos, de cara a que pasen el trámite de las enmiendas a la totalidad. Es que a mí me da la sensación, empiezo a tener la sensación de que les gustaría que hubiera elecciones, que gane la derecha, porque contra la derecha viven mejor en el independentismo. O sea, llevan un año en el que hay menos tensión entre el gobierno y los independentistas y eso, al fin y al cabo, no le va bien para lo que ellos necesitan en Cataluña, que es tener a las bases... Para alimentarse, para alimentarse. Efectivamente. Yo lo que espero de Pedro Sánchez en este caso, ante este chantaje, es que tenga la misma determinación negándose a ello que ha tenido, por ejemplo, con el tema de Maduro. Hombre, difícilmente el gobierno podrá aceptar crear una mesa para la determinación, ¿no? Más que nada porque es un chantaje en toda la regla, pero es que además ya advertían a los feministas, advertían a los animalistas, que tengan cuidado, que los próximos pueden ser ellos, ¿no? Porque los que se pueden ver en una situación similar, ¿no? Porque aquí lo que se estaban persiguiendo eran unas ideas, ¿no? Bueno, un tema del que quiero hablar aquí, Ana, y todos los demás tendremos que hablar, porque es un tema bastante polémico. No acostumbramos a hablar de deportes en este informativo y hoy lo vamos a hacer, pero sobre todo para dejar en evidencia a un entrenador de fútbol, el de la Arandina, de tercera división, que como no le gustaba la pregunta de un periodista sobre el fichaje de un futbolista vinculado a los tres jugadores del equipo apartados por el caso de la supuesta agresión sexual a una menor, se puso hecho una furia. Hoy en los exteriores del campo de fútbol, en el Montecillo, donde juega la Arandina, han aparecido pintadas contra Javier Álvarez de los Mozos, que ayer amenazaba de esta manera a un periodista de Radio Aranda de la Cadena SER. La polémica ha estallado en las últimas horas en Aranda de Duero de la forma más inesperada. En la rueda de prensa previa al partido entre la Arandina y el Santa Marta y a preguntas sobre la llegada de Florez al conjunto ribereño, el técnico blanquiazul Javier Álvarez de los Mozos sorprendía a todos con esta respuesta. Yo no voy a entrar en vuestro fango, removeros ahí en la mierda todo lo que queráis, que os encontráis muy cómodos ahí removiendo los medios de comunicación en el fango, en la mierda, para poder comer todos los días un platito de lentejas. Es perfecto, removeros ahí en la mierda, más absoluta, pero dejadnos a los demás tranquilos. Esa salida de tono completamente inadmisible generaba una respuesta en forma de contundente comunicado por parte de los medios que habitualmente cubren la información del equipo solicitando la rectificación de esas declaraciones. Lejos de dar marcha atrás, en la rueda de prensa pospartido de este domingo ocurría este desagradable hecho. ¡Venga, venga, 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 Javi! Una banda de hijos de puta, sí, tú eres un hijo de puta. Sí, sí, ven, mírame. Sí, venga, coge tú uno esto y largo. O si quieres, pregunta del partido. Venga, vamos, cállate la boca, provocador de mierda. Estamos preguntando... Provocador de mierda, que eres un mierda y un hijo de puta. Te lo digo 20 veces. Vale, entonces tú. Venga, arranca de aquí. Esta mañana las paredes del Montecillo han aparecido con pintadas contra el entrenador. Los medios de comunicación han emitido un comunicado condenando tanto esas pintadas como las amenazas de Javier Álvarez de los Mozos, al que se unen sin reservas la Ocho Burgos, Sonda Cero Burgos y Vive Radio. Bueno, pues así ha sido el asunto. La Arandina ha emitido un comunicado en el que se limita a pedir disculpas por la polémica generada tras los insultos del entrenador a un periodista. Nada más ha ido. Hay que reconocer que este periodista, este entrenador, no es la primera que lía. Hace no demasiado tiempo intentó pegar directamente a un árbitro y por eso le cayeron, creo que, una sanción de 12 partidos. Opinión. Pues hombre, vergonzoso la actuación del entrenador de la Arandina y también vergonzosas y criticables las pintadas que han aparecido amenazantes. Pero a mí me parecería más criticable el comunicado que ha emitido la Arandina. Es un comunicado tibio. Oiga, es que el fútbol son valores o eso debería de ser. El fútbol debería representar valores. Compromiso, compañerismo, respeto. Cosa que este señor, cuando los periodistas dedicamos a hacer nuestro trabajo y no les gustan las preguntas, oye, es que escarbamos en el fango, en el barro. Oiga, no, es que este periodista tiene que preguntar y hacer sus preguntas, él y cualquiera. Y me parece muy fuerte que este señor, por mucho que la Arandina vaya líder en su grupo, siga entrenando a la Arandina. ¿Qué valores va a transmitir a los chicos a los que entrena? Pero si es que, vamos, es que es denunciable, es vergonzoso. Y como periodista, de verdad, yo me siento ofendida porque siga estando donde está. En la parte de escarbar en el fango y todo eso, hay gente, muchos entrenadores en el mundo del fútbol que dicen lo mismo, pero de una forma más sutil. Creo que tienen un poquito más de clase a la hora de responder a los periodistas. Lo que no tiene un pase desde ningún punto de vista son los insultos y las amenazas que ha hecho a los periodistas. Y sobre todo, efectivamente, a mí me parece todavía más vergonzante la actitud del club. Sí, sinceramente, porque creo que eso es pisotear ya. O sea, como mínimo, como mínimo, yo no digo que le destituyan, porque no lo sé, pero como mínimo, una medida disciplinar ejemplar tiene que tener. Sí, sí, bueno, pero ya le echaron 12 partidos y tampoco parece que es carmentado. Sí, pero del club, me estoy refiriendo a... Ya, 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 sí, pero que si en su día, cuando le expulsaron por intentar pegar a un árbitro desde el club, tampoco parece que le hayan sancionado más que una pequeña reprimenda, que no sabemos. De todas formas, Juanma, a los ribereños no os deja nada bien este entrenador. Y a mí me llamaba la atención que cuando estaba diciendo esas cosas en la mesa de la rueda de prensa, lo que aparecía delante era un anuncio del Colegio San Gabriel. Bueno. Sí, defendiendo la educación. Es decir, no hablas solo del Colegio San Gabriel, aparecían de muchas empresas arandinas. Yo creo que estas empresas deberían tomar medidas y con un entrenador así no pueden respaldarlo en ningún caso. Pero es que, ¿qué valores va a transmitir un entrenador que se comporta así? Bueno, no sé si nos tiene valores o no nuestro quinto tertuliano, que prefiere el cine al fútbol y hoy creo que va a aprovechar su sección para presumir de premio. No sabemos la categoría. Mejor que no lo cuente él mismo. Gracias, 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 gracias a todos, de verdad, gracias a mis padres, gracias a la gente que me ha acompañado en este largo trayecto que me ha llevado a ganar este premio Boya. Qué ilusión, Juan. Haría un largo discurso de agradecimiento, pero no son horas. No, no son horas. Pues nada, que disfrute Nieto de su premio Boya. Gracias, Ana. Gracias, Oscar, nos vemos. Gracias, buenas noches. Hasta otra, Ernesto, que te espero mañana, ¿vale? Y a ustedes también, ahora les dejo con la información meteorológica con Cristina López de Val, a las 7 y media ante José Renéco. Nos va a contar cómo se despierta este martes Castillo. Gracias, que descansamos. Gracias. 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 Gracias.